Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Comparte información útil en su blog de emprendimiento e intercambio gerencial. Síguenos en arroba gerenciatodos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia, Emprendimiento y Economía. Vamos a continuar conversando sobre emprendimiento y en este segmento vamos a hacerlo con la licenciada Salam Bostaji. Ella es una emprendedora con unas características muy especiales porque tiene experiencia internacional, nació en Siria, tiene muchísimos años en Venezuela y además está culminando su MBA en el IESA. Y ha participado en varios de los programas educativos del IESA que tienen que ver con emprendimiento. Saludamos a nuestros amigos del IESA, a toda la gente de Emprende IESA que además nos refirieron a la licenciada Salam Bostaji. Bienvenida, Gerencia para Todos. Buen día. Gracias. Mira, quisiera que nos refirieras porque consideramos que es un ejemplo interesante para modelar para muchas mujeres emprendedoras en Venezuela. ¿Por qué decidiste emprender? ¿Por qué decidiste realizar tu posgrado, tu MBA en el IESA? ¿Por qué en el IESA? Porque el IESA capacita, da recursos para capacitar a la gente que quiere emprender. El programa del MBA es un programa, uno de los mejores en América Latina y en el mundo. Y eso de verdad que a lo largo de un año y medio de estudios que he estado realizando allá, me cambió mucho mi aproximación hacia los negocios, hacia la toma de decisión y el concepto del manejo gerencial de los negocios. Todo eso viene en un ambiente que estamos viviendo ahorita en Venezuela. Venezuela siempre ha sido y sigue siendo un país de muchas oportunidades. Y mi tiempo de estar aquí en Venezuela, de verdad aprecio mucho el venezolano, la gente venezolana que me han abierto, me han dado la oportunidad de ser parte de ellos y de ser mi familia. Excelente. Además, en este programa promocionamos a las mujeres emprendedoras. Muchas investigaciones han determinado que las mujeres tienen una capacidad, por ejemplo, de multitarea. Tú tienes una familia, hijos, estás emprendiendo y además estás estudiando, lo cual es un ejemplo digno de tomarse en cuenta. Y esto lo menciono porque muchas personas expresan no tener tiempo o quizás no hacen o aplican la gerencia adecuada del tiempo. ¿Cómo es tu día? ¿Cómo te organizas para cumplir con todas esas actividades, tanto de emprendimiento como académicas? La clave, lo ha dicho, es gerenciar el tiempo. Es precisamente gerenciar el tiempo, darle prioridades a las tareas del día a día y organizarse. En el caso particular mío, yo funciono durante el día operativa y durante las horas de la noche académica. Entonces, durante el día mayormente estoy con las actividades de tareas de madre de mis hijos, llevarlos al colegio, traerlos del colegio, llevarlos donde los amigos, hacer los estudios. En la parte de la noche voy al IESA a estudiar en los cursos nocturnos y ya en la noche, a las 10 de la noche hasta la madrugada, es la parte académica porque estudiar en el IESA requiere mucha responsabilidad y muchas tareas. Entonces, hay muchas lecturas, muchas obligaciones, trabajos en equipo y me dedico entonces buena parte de la madrugada a los estudios. Pero tienes que descansar también un poco. Sí, descansamos, descanso dos, tres horas. Sí, descanso y luego arranco otra vez el día para llevar a los muchachos al colegio. Me parece un excelente ejemplo, sobre todo porque hay que darle más apoyo a los emprendedores en general, pero a las damas en particular para que emprendan como tú. Y también consideramos que la juventud en Venezuela debe seguir ejemplos como este. Es decir, personas que manejan la diversidad. Tú naciste en Siria, estás en Venezuela, te has adaptado a toda la, vamos a llamarlo así, el estilo venezolano de vivir. Un país, a pesar de las dificultades, sigue trabajando y además modelando conductas como la de la licenciada Salán Bustaggi, emprendedora y además estudiante del MBA y del IESA. Quisiera que le enviaras un mensaje a toda la juventud y sobre todo a las mujeres venezolanas emprendedoras. Yo me quito el sombrero ante las mujeres venezolanas y los venezolanos emprendedores porque a lo largo de estos dos años donde uno piensa que no hay negocios, no hay nada que hacer. Yo realmente he estado en contacto con personas que han comenzado emprendimientos en cosas que comienzan desde la casa. De repente la vecina sabe que ella hace tortas ricas, entonces comenzó el negocio de las tortas ricas, comenzó haciendo tortas en los cumpleaños en el colegio y luego para el edificio y luego para las vecinas del otro edificio. Y luego hizo su compañía legalmente y ahora está repartiendo sus tortas en las panaderías de la zona. Y muchos emprendimientos aquí en Venezuela han comenzado de esta manera y de verdad yo admiro mucho ese entusiasmo que tiene el venezolano para seguir adelante. Es una característica, el venezolano es una persona feliz, alegre y tiene mucha pasión con la vida. Además, bueno, enfrentando las dificultades y venciéndolas. Por eso aquí decimos que la gerencia es para todos. Muchísimas gracias a la licenciada Salán Bustalle por habernos acompañado. Y además compartir esta experiencia que demuestra que sí es posible aplicar la gerencia en todos. Queremos agradecer la sintonía de nuestro programa y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!